Hola gente, ¿cómo han estado? Espero que excelente, bienvenidos a un nuevo video. Bottlebox es un juego sin duda muy emocionante, pero a menudo tendemos a no saber qué más hacer en nuestros mundos, por eso esta vez les traigo un top cosas por hacer cuando se aburran en Bottlebox. Comencemos. Número 1. Instalar Mads. Si quieres expandir Bottlebox y hacer de cuanto quieras, sin duda los Mads son para ti. Con miles de opciones, podrás personalizar o cambiar el más mínimo detalle del juego con esto, ya que agregan múltiples nuevas características de todo tipo, nuevas texturas, nuevas unidades, nuevos biomas, nuevas opciones y mucho más. Lo único que necesitas es tener el Bottlebox de Portati ya que desafortunadamente esta opción no está disponible para dispositivos móviles. Número 2. Descarga mapas o crealos. En la workshop de Steam o en Discord, encontrarás un sinfín de mapas para Bottlebox. Cada uno representa un mundo distinto desde mapas de continentes, países, regiones hasta de tierras ficticias. Con estos podrás simular tus más grandes historias y estoy seguro de que no te aburrirás. Claro también puedes distraerte creando mapas, lo cual es un proceso bastante complejo y relajante. Número 3. Tratar de completar todos los logros. Esto de verdad es un reto de los grandes, ya que algunos son bastante difíciles, pero no te preocupes tengo ya varios tutoriales con los que se te hará más fácil, por si quieres guiarte o puedes hacerlo por ti mismo. Número 4. Observar tus unidades y crear historias a partir de sus vidas, aunque parezca que no esto puede llegar a ser bastante interesante y te puede brindar horas y horas de juego. Número 5. Dibujar en Bottlebox. Puedes usar los distintos biomas, montañas y demás sprites del juego como colores y así dibujar cosas en Bottlebox en estilo pixel art. Es algo difícil pero si logras dominarlo encontrarás otro propósito a el juego. Número 6. Hacer competencias entre animales o razas. Esto se ha puesto muy de moda últimamente y es enfrentar razas ya sea enanos contra orcus, lobos contra osos, fríos contra demonios, o rasgos lentos contra rápidos, etc. Estas batallas te harán mucha diversión. Recuerda que el único limitante es tu imaginación. Comenta que otras cosas haces para no aburrirte en Bottlebox. Nos vemos en un próximo video.